DJs engañaron a los públicos a decir, mira ese Kizomba, mira el remix que he hecho, porque ahora todo el mundo puede ser DJ, basta comprar un portátil bien, basta comprar un portátil bien, basta comprar un portátil, vamos a comprar un portátil bien, ya es DJ, tiene una mesa de mezcla, ya es un DJ, tiene cinco o diez canciones, ya es un DJ, y va a un festival, cinco DJs repitiendo la misma música, porque esa música está en la moda, no, no puede ser eso, no puede ser eso, eso no puede ser. Y otra cosa importante que aparte de DJs, cuando estamos en un festival, cuando otro DJ está a tocar, y tú tienes que sentar y saber qué música que él está utilizando, y para tú no repetir esta música, yo fui a festival que tiene música repetida siete veces, no un festival, porque había siete DJs, cada DJ que entraba ponía esa música, y no puede ser, tenemos que tener cuidado, ese es vuestro trabajo.